el hecho a que usted ha referido tiene aproximadamente dos años ¿verdad? tiene dos años, fue el día 24 de septiembre muchas gracias la verdad de las cosas es que usted no vio a la persona cuando se le privó de la vida a su concubino ¿cierto? ¿cómo dice? usted no estuvo en el lugar donde fue privado de la vida a su concubino ¿verdad? claro que no, sino también me mataba a mí señor gracias, ahora le voy a suplicar que voltee a ver después cuando conteste, gracias asimismo cuando usted ve al taxista está a una distancia aproximada de 50 metros ¿verdad? objeción señoría adelante la testigo nunca ha mencionado distancias por lo tanto es una pregunta sugestiva en todos sus aspectos y prohibida ¿cuánto? doctor sí es sugestiva y está aceptada en el contrainterrogatorio dice que se debe proceder a la la oposición de la representación social la testigo nunca ha referido distancia alguna gracias señora la verdad de las cosas es que cuando usted rindió la entrevista jamás refirió haber visto al señor juez como lo dijo ahorita ¿cierto? objeción señoría la testigo está expresando claramente quién es la persona que se llevó a su esposo lo dijo y se recalcó con las preguntas abiertas de esta representación social por lo tanto considero que no es oportuna te voy a suplicar con todo respeto que diga en qué consiste la objeción no que objeción y dé una explicación de algo que no está previsto en el código lo digo con todo respeto porque no tengo nada del honorable representante social o sea ni siquiera supe cuál fue la objeción el motivo de la misma ¿cuál es el motivo de la objeción fiscal? nuevamente le digo el motivo de la objeción señoría es que es irrelevante derivado a que ello ya lo dijo claramente la testigo cuando emitió su testimonio de quién es la persona que se llevó a su esposo incluso a una pregunta reformulada por la representación social reafirmó sobre la persona que es ¿qué es lo que está? bueno en primer lugar el irrelevante no es una de las hipótesis de objeción en el código nacional de posiciones penales dicho con respeto y en segundo lugar se trata efectivamente de ilustrar a su señoría en el sentido que lo que vino a decir aquí no lo dijo en su entrevista ante el ministerio público por eso considero que procede mi pregunta es cuanto gracias bien solicitada y procedente la versión de la representación social toda vez que contrario a lo señalado esta pregunta se viene relevante para aclarar los los hechos ¿puede responder señor? ¿me repite la pregunta? sí, con mucho gusto usted jamás dijo en su entrevista que a quien había visto que recogió a su esposo era el señor Joel ¿cierto? que si no dije en mi entrevista que enviado a este señor nada más se refirió a un taxi pero nunca dijo ahí que fue el señor Joel ¿verdad? en la entrevista no recuerdo si fue tan precisa pero gracias usted vendió una entrevista en el ministerio público ¿verdad? sí y usted nunca miente ¿verdad? ¿qué clase de pregunta es esa? no pregunto usted nunca miente ¿verdad? generalmente no ¿cómo dijo? es que no escuché generalmente no ok gracias y usted firmó esta entrevista ¿verdad? claro bien su señoría para hacer un ejercicio de refrescar memoria solicito que se le ponga la vista para que lo lea para sí la señorita que está compareciendo lo voy a atestar con este color verde gracias lo lea para sí por favor ¿quién le dio señora? lo que dije hace rato que yo fui por las toallas porque mis hijas estaban bañando y cuando iba en el trayecto vi que pasó un taxi pequeño con número económico 196 con colores de taxi de Chetumal gracias nunca refirió ahí el nombre de Joel ¿cierto? ¿que en ese momento iba Joel a bordo? no pero sí dije antes que fue mi marido el que me dijo que Joel iba a pasar por él sí pero la pregunta es que usted nunca refirió en esa entrevista que vio a Joel en el taxi ¿cierto? pues no pero el taxi no se manejaba solo exacto pero nunca refirió que ahí fuera manejado por Joel ¿cierto? no me voy a pedirte el favor conteste con un sí o no con todo respeto ustedes y yo no somos enemigos ¿eh? o sea yo soy un simple defensor para que esté tranquila si quiere ahí nunca dijo que iba a manejar conducido por Joel ¿verdad? no lo dije gracias le ciega la ira ¿verdad? ok señor señoría ¿cómo se sentiría usted en mi lugar? sí contéstenme usted bien le voy a pedir por favor que no se enrasque con la testigo sí gracias continuo dígame ante todo quisiera yo recordar que se trata de la víctima indirecta por lo cual para no revictimizarla y solicito la defensa que independientemente o solicita la defensa que esté haciendo su trabajo se conduzca con esmero y respeto a la señora es una falta de respeto y una revictiminación que está haciendo por lo cual que se concrete a lo que es su defensa en cuanto a los hechos es cuanto si falté al respeto ofrezco una disculpa no era mi intención y voy a evitar esas expresiones voy a continuar con el contrainterrogatorio usted ya nos dijo que han pasado dos años ¿cierto? más de dos años gracias este ¿qué cocinó el domingo hace 15 días? objeción señoría no lo recuerda ¿verdad? objeción señoría reformulo ha repasado varias veces lo que tenía que declarar hoy ¿verdad? no lo recuerdo como si fuera ayer y lo he repetido en mi cabeza todos los días porque es mi marido el que mataron fui yo que lo fui a buscar nunca a otro lugar fui yo ahorita vamos a ver eso sí, gracias por favor señor este aquí o escuché con atención que un sujeto Joel Martínez usted nunca dio el apellido en el ministerio público ¿verdad? dije un tal Joel exacto gracias tampoco dio la media filiación de esa persona ¿verdad? objeción señoría no lo ha gustado es irrelevante porque no viene el caso además de que no ha mencionado nunca de medias filiaciones en su declaración nada más se concretó decir de la persona dijo el nombre de la persona incluso hizo el señalamiento directamente por lo cual es irrelevante aportar sobre características de personas es cuánto no es así con todo respeto porque uno de los fines del proceso es el esclarecimiento de los hechos y esto es importante para tirar el caso de la defensa porque si en un principio hace dos años ni siquiera da la media filiación de una persona y luego por una investigación traen a este señor que está ahí a juicio pues es importante que nos ilustre si dio esa media filiación porque hasta ahorita no sé cuántos coel haya en Chetumal esto va a contribuir al esclarecimiento de los hechos y la señorita dio esa media filiación es cuánto gracias me considera procedente la ofensión de la representación suciente es que no ha hecho referencia a la testiga ninguna media filiación alguna pregunta defensor perdón si quieres que está un poquito el audio distorsionándole pero alguna pregunta si muchas gracias bien continúo señoría gracias sus hijos qué edad tiene señora no de los nombres por favor tres años diez meses cinco años diez meses gracias y los estaba bañando el día que pasó el taxi verdad así es y su atención estaba centrada en sus pequeñitos hijos verdad así es y difícil percatarse de qué carro pasaba objeción señoría palabra objeción porque es una apreciación que está haciendo el defensor señoría no se trata de una pregunta sino que él mismo está dando una apreciación sobre y está suponiendo y es una suposición que está haciendo él directamente y no son datos precisamente que haya externado la testigo al momento de emitir su declaración recordemos que si bien está en contra y territorio únicamente sobre los hechos y constrictamente a lo que ya manifestó la declarante es cuando nada que agregar señoría no se dejo simplemente bien bien se decidió a proceder de la oficina planteada por el fiscal del ministerio público donde usted la noticia de la pregunta planteada que más que pregunta es una conclusión gracias qué marca del taxi era señora la sabe no sabe que estaban los vídeos polarizados objeción señoría objeción señoría ya que nuevamente es una apreciación que está haciendo el defensor nunca ha referido la señora sobre vídeos polarizados refirió únicamente sobre un taxi aportando el número económico y más o menos la característica cuando refiero que es un vehículo pequeño nunca ha mencionado sobre cristales entintados o no aunado que está haciendo la introducción de elementos o datos que por ningún motivo ha sugerido la testigo o ha manifestado es cuando son preguntas sugestivas señoría con todo respeto bien se considera procedente la objeción de la fiscalía otra vez que la pregunta no va en relación a información aportada por el testigo gracias usted conoció el apellido martínez al que refiere en esta audiencia hasta el momento en que se lo dieron en el ministerio público verdad obtención señoría nuevamente está introduciendo el señor suposiciones sobre que conoció hasta que el ministerio público se lo dio eso se trata de inducir una cosa es una pregunta sugestiva y otra cosa a estar aportando elementos o hechos nuevos que no le corresponden a él declarar sino únicamente basarse en lo que ya declaró la mente que se dice y está suponiendo y las suposiciones no son permitidas en ninguna etapa de proceso incluso aunque sea aunque tenga el derecho a hacer preguntas sugestivas pues no así introducidas ni dar opiniones ni dar introducciones de hechos nuevos es cuanto en un ejercicio de reducción al absurdo si nada más voy a poder hacer preguntas de lo que declara el testigo y el testigo nada más va a declarar lo que a él le conviene entonces no voy a poder materializar el principio de contradicción previsto en el párrafo inicial del artículo 20 constitucional de ahí surgen en el contrainterrogatorio las preguntas sugestivas para que esta defensa pueda extraer información adicional del testigo si me van a coartar esa libertad para lo único que declaró el testigo entonces no voy a poder materializar ese derecho porque su señoría nada más la van a ilustrar respecto a lo que quiere el testigo no lo que quiere la defensa es cuanto gracias que se considera procedente de la presión del fiscal del ministerio de que más que una pregunta usted está haciendo un argumento no obstante que se pretenda que se realizara la pregunta sugestiva continuo gracias adelante señora como sabe y le consta que el señor se pedida Martínez pues yo nunca he visto un documento de él usted dijo Joel Martínez cierto lo supe por las investigaciones que salieron después exacto gracias es cuanto